El luchador Mil Máscaras No, no, soy el mismo, soy el mismo, lo que pasa es que yo era demasiado joven cuando empecé a luchar y todavía me tocó, hice dos películas con el santo y con la Blue Demon, hicimos las móviles de Guanajuato e hicimos las misteriosas Bermudas, hicimos esas dos películas. Que además fueron un exitazo, oiga. Exactamente, fueron un exitazo de taquilla, lo que no habían hecho pues ningunas otras películas en esos años. Así es, oiga, por cierto, como exitazo la carrera que lleva usted como luchador, así que le agradecemos enormemente que se haya tomado esta molestia de volver a marcar. Oiga, le comentaba Mil Máscaras, lo que hizo el boxeador mexicano, usted decía que sí, es una injusticia de parte de la autoridad federal, el IFE, pero también es un error de Juan Manuel Márquez. Sí, porque tienes que pedir permiso, mira, yo te digo que una vez estaba en el, ¿qué fue? 72, sí, en Munich, Alemania, en un torneo, y me decían que una bandera, entonces hablé a la embajada en Alemania y me hicieron favor de trasladarme una bandera con permiso de la embajada, del embajador, y hasta vino él personalmente a traérmela, y ya subí con ella como mexicano, ves, la única vez que me hicieron esa exigencia, pero uno debe respetarlo, así los colores patrios primeramente, y este, y pues sí, sobre todo que no traiga propaganda política, o sea, o de algún partido, ves. Ahora, si a usted en un momento dado alguien se le acercara y le dijera Mil Máscaras, usted tiene, pues su nombre lo dice, Mil Máscaras, de repente alguien se le acercara con alguna intención que portara, no sé, el color rojo del PRI, el verde del partido verde, el azul, del pano, el amarillo, ¿usted tomaría cuidado para no caer en este error que cometió? No, 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 porque mira, precisamente el día de hoy estuvimos allí y ahora estábamos en la emplanada del PRI, y eso no tiene absolutamente nada que ver con eso, con nosotros los deportistas podemos, este, cualquier, pues, o sea, con cualquier, este, partido participar si nos invitan, porque somos independientes completamente de ellos. El sindicato nacional de luchadores, que pertenece a la CTM, pues es diferente, ¿no?, y la CTM pertenece al PRI, pero no significa que nosotros pertenezamos obligatoriamente a ellos, ¿verdad?, podemos ir con cualquier partido como ciudadanos libres y responsables de nuestra, de nuestra vida independiente, este, podemos participar con quien queramos. Ahora, vamos a suponer que a usted nadie se le acerca de ningún partido, pero si usted trae un color en su vestimenta, en su máscara, en sus pantalones o sus mallas, y de repente la autoridad le dice que usted estaba haciendo proselitismo electoral, que estuviera cercano a la elección, en ese caso creo que sí vendría la protesta de parte de usted y el sindicato de luchadores, ¿verdad? Sí, pero mientras no hables, mientras no te expreses, mientras no te expreses abiertamente sobre ello, pues no, yo estuve en la asamblea de la CTM, en la asamblea de la CTM que tuvo con todos los sindicatos, todos los sindicalistas de toda la república, estuvieron presentes en la CTM el martes de la semana pasada. Sí. Estuvimos allí y este, el líder general, Gamboa Pascot, nos, les indicó a todo mundo que este, pues no había que hacer proselitismo ahorita, pero será hasta cuando ya se inicie y el IFE lo abra, entonces ahorita lo que se puede hacer, pues pueden participar, pero sin llevar pancatas y sin llevar nada. Y si a usted le invitar a algún partido en particular, ¿usted se accedería, por ejemplo, a ponerse el logotipo de algún partido en su, en su malla o en su capa? Pues si me invitas al senado y me dices que voy a ser senador de la república, lo hago, ¿qué te parece? Encantado de la vida, ¿verdad? Ya me habían una vez invitado y a la mera hora se me echaron para atrás. Bueno. Hace unos años, sí. Pues yo le quiero agradecer mil más caras, siempre es un honor de veras escucharlo y reconocer la enorme trayectoria que tiene. Yo decía, creo que solamente tres luchadores, que me disculpen todos los demás, pero creo que solamente hay tres luchadores que han marcado, pues este deporte en nuestro país, ya lo decíamos, son nosotros dos, el santo blue demonio, y creo que usted enhorabuena por esta carrera tan exitosa, esta larga carrera que tiene, y además siempre ponen muy en alto el nombre de México y una carrera muy leal, muy honesta. Siga por ese camino. Pues sí. Ojalá sea la primera de muchas que podamos tener con usted mil más caras. Pues muchas gracias, mira, yo voy al Salón de la Fama el día 31 de la W2WE en Miami, es el Salón de la Fama el día 31 de marzo, y el primero de vivir participo en la Wrestlemania, así es que pues todavía me queda un rato de rollo para darte más, ¿no? O sea que... Hiciendo dos películas americanas, norteamericanas, La Momia Azteca y La Revancha Azteca, que están por recibirse, o sea que estoy, sigo en el cine, sigo en la lucha, sigo activo completamente. No, y además digo, con ese éxito de carrera y con el cuerpo tan impresionante, masa muscular, que también debe ser un sacrificio bastante fuerte y enorme por tantos años, que sigan los éxitos, mil más caras, enhorabuena y muy buenas tardes. Y además, déjame cerrar con esto, yo siempre les digo a la gente cuando yo doy conferencias en universidades, en politécnicos, en escuelas, digo que hay que pagar el precio, el precio del éxito es estudiar o trabajar más que los demás, y una vez que lo logras, el éxito, trabajar el doble para mantenerte en él, y una vez que lo logras mantenerte, el triple para mantenerte en el éxito cuando llegas a una edad determinada. Pues sí, la verdad es que es un ejemplo muy claro, y ahí está pues la respuesta, si quieres llegar a ser tan exitoso como Mil Máscaras, ya nos dio la receta. Gracias Mil Máscaras, muy buenas tardes. Bueno, para terminar, ya sabes, lo mejor para ustedes y para todos tus radioescuchas, y ya sabes, a sus órdenes, cuando ustedes quieran, tienen el número. Gracias, hasta luego, bye. Muy buenas tardes, ¿qué le parece? Ahí está pues el punto de vista de un hombre, le digo que de veras se pone en alto, no solamente al deporte de este país, creo que pone en alto pues a los mexicanos. Voy a la pausa y regreso.